Minutos por la sostenibilidad. Arquitectura sostenible. Elisa Molina Urruela, socióloga, urbanista y cofundadora de Traste. ¿Qué es la arquitectura sostenible? A día de hoy no podemos decir que exista un claro consenso sobre lo que entendemos por arquitectura sostenible. No hay una definición unánime. Dentro del mundo profesional se relaciona con varios factores que tienen que ver sobre todo con la construcción y con el medio ambiente. Y por ello, la mayoría de las veces, las prácticas que entendemos como arquitectura sostenible tienen como objetivo prioritario optimizar los recursos naturales utilizados a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Algunas actuaciones sostenibles son, por ejemplo, el diseño bajo criterios bioclimáticos, las construcciones realizadas con materiales de proximidad o materiales poco procesados y la utilización de energías renovables. Estas características podemos implementarlas en arquitectura de forma aislada o combinada y normalmente coexistiendo con arquitectura convencional. Tenemos que asumir, por lo tanto, que no existe una arquitectura sostenible y una arquitectura que no lo sea, sino más bien existen actuaciones con diferentes grados de impacto ambiental. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de las empresas y de las administraciones públicas? En el Estado español, el ámbito de la construcción se regula mediante el Código Técnico de Edificación y otras normativas autonómicas, que en lo que se refiere en concreto a la sostenibilidad ponen el foco en la eficiencia energética, en la salubridad y en la gestión de residuos de las obras. El cumplimiento de estas exigencias es obligatorio, aunque en ocasiones cuenta con algunas ayudas económicas que facilitan hacer frente al coste que supone la intervención. Además, para algunas intervenciones es también obligatorio elaborar un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la normativa existente aún parece algo vaga, es demasiado superficial y debería hacer frente a varios aspectos de la construcción ecológica, como pueden ser la huella ambiental, el análisis de ciclo de vida de los edificios o la normalización de materiales de bioconstrucción. Más allá de la normativa vigente, cada vez están más en boga las certificaciones privadas de parámetros de sostenibilidad, tipo Passive House o LEED, que garantizan que un edificio aplica determinados criterios de sostenibilidad ambiental. Para nosotras, la ambigüedad del concepto de arquitectura sostenible es en sí problemática. La tendencia general es la de hablar exclusivamente en términos de impacto ambiental, de manera que estamos obviando las dimensiones sociales y económicas, que además están implícitas en la definición oficial de sostenibilidad. En ocasiones, los parámetros que actualmente se manejan para determinar lo que es su arquitectura sostenible han llevado a premiar grandes rascacielos o centros comerciales. Y puede ser perfectamente cierto que estas edificaciones hayan contado con criterios bioclimáticos en su diseño, por ejemplo. Pero debemos preguntarnos, ¿son estos proyectos actuaciones sostenibles social y económicamente? ¿Benefician al tejido social del entorno? ¿Benefician al comercio local? ¿Qué impacto tienen estas edificaciones en la vida cotidiana de las personas que las usan y las trabajan? Paralelamente a una profundización en el control del impacto ambiental, creemos esencial incorporar también estas dos dimensiones al concepto de arquitectura sostenible para que realmente estemos hablando de sostenibilidad en arquitectura. Gracias. 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 Gracias.